¿Quién es? ¿Quién es? Amor, sé que me perdas, sé que debo de acudir, a probar mis emociones Perdón, porque no quise interrumpir, sé que ya eres feliz, y sé también que no me quieres ¿Quién es? ¿Por qué quiero que te vayas? Yo no pienso renunciar a esta actividad, cayendo, porque también me voy Imagínate que en tu mano se hagas un brazo, mientras canto yo, me trago este dolor Y es mi corazón, que no hace rinde, no le vas a ganar, en tus brazos libres Es mi corazón, que no es que no me atrampar, y me demoro Si te gustan las relanzas, es mi corazón, dueño de tus miradas Si te gustan las relanzas, me da razón, que no me atrampar La visita quitar La visita quitar La visita quitar La visita Pero yo quisiera decir Sé que ella es mí Está bien que yo no quiero Sé que tú eres Porque quiero detener Yo no pienso renunciar a esta altura Así que yo no quiero Imaginar que tus manos Me hacen mal Y mientras tanto yo Me traje este dolor Y este corazón Que jamás se rinde Nada más falla Nunca es posible Este corazón Me echó una campana Por su amor Sin preguntarte nada Este corazón Duelo de tus viajes No hay gran razón Estos son los dos Estos son los dos Estos son los dos